Hola, nacer en este mes, mayo, ha sido para mí una bendición enorme, porque es el mes de la Virgen María y es un ejemplo tan increíble de vida, no solamente porque el Señor nos la dio como su madre, sino porque ella en sí representa un sí que le dio a Dios con fe como ninguna, aún sabiendo tantas dificultades que ve pasar, ella simplemente se entregó a Dios y se dispuso a que se hiciera su voluntad, no puedo pasar por alto este mes sin cantar algo para ella. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, María. Bendito es el fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús. María, tú has creído. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí, viene a mí, viene a mí, porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí, mi niño exultado de gozo. María, bendita María, tú has creído la palabra del Señor. María, bendita María, bendita María, tú has creído la palabra del Señor. Señor, ¿y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí ¿Y cómo es que ya muere el Señor? Viene a mí Viene a mí Porque apenas he sentido tu voz Algo se ha movido dentro de mí Mi niño exaltado de gozo María Bendita María Tú has creído la palabra del Señor María Bendita María Tú has creído la palabra del Señor Viene a mí ¿Es la palabra del Señor? No, 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 no! Gracias.